Hola, soy David Gamarra, te saludo desde Andorra y quiero decirte que el próximo 20 de julio voy a estar en Madrid enseñándote a viajar por todo el mundo, aprender a hacerlo gratis e incluso a generar ingresos. Así que deja tus datos aquí abajo y pronto me pondré en contacto contigo.